¿Te gustaría colaborar con alguien mexicano que sin duda está dando de que hablar peso pluma? Alguien que también formó parte de tu carrera y de sin duda fue Nicki Nicole, ¿cómo la defines a ella? ¿Cómo la defines a Bizarra? Elisa es único, es único. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos con un personajazo que nadie creería que tiene 21 años de edad para todos los éxitos que tiene en su carrera. Ya no me tardo más en presentar a Trueno, ¿cómo estás Trueno? Qué gusto saludarte. Amigo, igualmente. Muchas gracias, acá estamos. Muy bien, bueno, pues primero comenzamos con esta buena noticia, esta colaboración con Amazon Music. Cuéntame acerca de en qué consiste y para empezar, ¿cómo nace esta invitación? Bueno, nada, yo siempre muy agradecido con la gente de Amazon. Siento que lo que va a salir ahora dentro de poco va a ser muy útil para toda esa gente que se quiera adentrar un poco más en la cultura del hip hop y en la parte latina de la cultura hip hop en esa parte de la mitad de la comunidad. Así que nada, me parece primero que nada un espacio muy grande que nos da la gente de Amazon y después para toda esa gente que quizás se quiere meter un poquito más y ir un poco más al núcleo de la información de esta cultura, creo que va a ser muy útil. El hip hop significa algo sin duda muy importante en tu vida, ¿no? ¿Qué significa para ti? Y básicamente es la comunidad, el movimiento al cual yo pertenezco, es el horizonte al cual yo persigo, la comunidad a la cual yo defiendo y represento. Entonces, en cierta parte es como lo que abarca mi vida y un poco lo que mi arte dedica y agradece, es ese movimiento y lo que me enseñó. Así que nada, es como básicamente es lo que le da color a lo que es la vida de trueno es el hip hop, así que sería un general, un todo. Y la vida de trueno definitivamente ha estado marcada también por un personaje muy especial que es tu padre, ¿no? Un rapero también muy, muy famoso que es Pedro Peligro, que definitivamente tú lo defines como tu mejor amigo y quien cuando se vestían iguales, ustedes andaban vestidos iguales desde chicos y todo. Pero cuéntame, ¿cuál es el mejor consejo que te ha dado tu papá a lo largo de que iniciaste tu carrera? Sí, la verdad que fueron muchos en muchas diferentes, en diferentes, perdón, como ámbitos y cosas. Me acuerdo que cuando competía en las batallas de freestyle, quizás había lugares que, no sé, que a mí me daba igual ir o no y él me hacía como peso de la importancia que tenía eso. Después inconscientemente también él me enseñó un montón sobre cómo respetar y agradecer hacia el entorno en donde uno nace, lo importante que es luchar por su barrio, sobre la realidad por su gente y utilizar la música también para hacer un cambio. Pero realmente el día de hoy yo sigo trabajando con él, sigo tocando conmigo arriba de los escenarios y en todas las giras. Seguimos compartiendo todo lo que logramos, lo que compartimos juntos y creo que esos consejos y esas charlas siguen estando siempre. Él es como siempre decimos, ¿no? Para la crew y para la clica, es como un gurú, es como un mentor para todos. Así que es como la voz de la conciencia y la voz aconsejadora de todos los que formamos parte todo el tiempo. Tú has dicho, Trueno, que la vida es como una montaña rusa, ¿no? Que siempre te rodeas de una positividad, sea cual sea la situación. Pero, este, y digo, has ganado muchas batallas de freestyle. Pero, ¿cómo tomas un fracaso? ¿Cómo lidias un fracaso cuando ocurre? ¿Cómo lo tomas? Yo creo que son las cosas que más te hacen aprender, ¿viste? Uno de las victorias y eso como que puede, no sé, puede festejarla, puede ponerse feliz, puede agradecer quizás por estar ahí, pero no se aprende de las victorias. Creo que se aprende más de los pasos en falso y de las cosas que uno siente que estuvieron mal o que fueron erradas. Y creo que hay que tomarlas así, como una experiencia, como un aprendizaje, para poder seguir evolucionando y para no volverlo a cometer. Pero son partes, es imposible no plantear una vida tanto musical como personal o como lo que sea, sin pasos en falso, sin equivocaciones. Así que creo que lo que hay que hacer es no tomárselo como el final de todo, sino como un tropiezo que sirve para aprender. Y una prueba, algo que te caracteriza es que nunca te has por vencido tan fácil, ¿no? Cuando querías ser como Messi y te ponían ahí de defensa y que no metías muchos goles, pero al final lo lograste. ¿Nunca te quedaste con ese sueño frustrado de ser futbolista? Y yo sigo jugando a la pelota, hoy a la noche me voy a jugar a la pelota, así que en ese sentido sigo saciando ese sueño quizá con los pibes, cuando juego con los pibes. Pero sí, soy una persona como muy dedicada. Cuando algo me gusta y cuando algo me entusiasma, estoy toda la noche pensando en eso, todo el día pensando en eso y trabajando también en donde quiero llegar, obviamente. Y creo que eso es algo que me caracteriza también y que así también soy con mi canción y con todo lo que me genera un entusiasmo, me pongo día y noche con eso hasta llegar al resultado que tenía en la cabeza. Algo que marcó tu vida fue sin duda la influencia de Eminem, pero ¿qué se siente cuando superas al maestro, en este caso al mismo Eminem, en éxitos y en un récord histórico? ¿Qué se siente superarlo? No, una locura, una locura. Nunca se me hubiese metido en la cabeza esa idea de cuando pasó, es más, todo lo que pasó con la sesión del freestyle y con el freestyle que fue el más visto del mundo, creo que ahí también mi carrera como que empezó a tomar un poco más de seriedad y no ser solamente un competidor, sino poder llegar a la gente desde otro lado y quizás empezar a adentrarme. Siento que esa sesión también como que fue preparando el terreno para todo lo que fue mi música después y mi primer disco y todo. Siento que ese camino fue clave, pero fue muy loco. Para mí fue muy, 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 como nada, todo muy acelerado, ¿viste? Dentro lo sacamos, a la semana tenía 10 millones, después 50, después 100 y era como, pasó demasiado rápido y se expandió demasiado rápido. Pero, nada, yo ahí siempre le doy el agradecimiento al público, ¿no? Porque eso también lo podríamos haber sacado y podría haber quedado ahí, lo podrían haber visto tres personas. Yo lo iba a disfrutar igual porque me gustó mucho grabarlo y por compartir con el Visa, pero digo, después hay un mérito que es de la gente, que es el amigo pasándoselo al otro amigo y así se van expandiendo las cosas. ¿Y Visa Rap? ¿Hay nuevas colaboraciones próximamente con él? ¿Qué hay de planes? ¿Cómo lo defines a Visa Rap? Que sin duda es todo. Sí, el Visa es único, es único, es productor, artista, es arreglista, hace de todo, hace de todo. Él también siento que es como una persona muy dedicada a lo que le hace y que debe estar día y noche con sus canciones y sus producciones. Yo siempre muy orgulloso de él, hace muy poquito hizo unos shows acá en Buenos Aires y lo fuimos a ver y siempre de todo lo que él logra y cómo representa al país es orgullo, creo, tanto para mí que para todos. Y siempre vamos a estar ahí en contacto con el Visa, siempre nos cruzamos ahí por algún país que le está haciendo shows y yo también y nos juntamos en el estudio, siempre tenemos esa conexión. Bueno, cuando hiciste lo del concierto que ejemplificaron, hicieron la escenificación de la detención en este concierto que se habló mucho y fue simplemente para ejemplificar la represión que se llega a hacer contra quienes alzan la voz de la política en tu país, ¿nunca te dio miedo, nunca te ha dado miedo el expresar eso y tener represalias a lo mejor? Yo en ese punto, no sé, siento que la música también está para eso y que es uno de esos pocos muros que son imposibles de romper con armas, ¿viste? O con corrupción o con abuso de poder porque la libertad de expresión es una realidad universal y es el arma más fuerte que hay para mí, el arma más fuerte que tenemos, que son los ideales y los pensamientos de la gente. Y como bien decís, tratar de lo que hicimos en el Luna Park era tratar de representar un poco y hacer ver a todo el mundo lo que quizás pasa en el día a día en Latinoamérica y no lo pasaron ni por la tele ni por ningún lado y la gente no lo ve porque no lo quieren mostrar. Y fue como un poco ponerles esa realidad frente a sus ojos y poder hablar por los que no tienen ese espacio también y no pueden comunicarlo de otro lado. ¿Qué le dirías a la gente que te admira y que tampoco, yo sé que no es fácil hacer una batalla de freestyle con temática de un minuto a lo mejor, libre de 4x4, todo eso, ¿qué les dirías a los que te admiran y que se quieren dedicar a eso? Primero, a los que me admiran, gracias por todo y a la gente que se quiere dedicar a la batalla de freestyle o hacer canciones o subirse al escenario y perder el miedo, es que se animen y que confíen en ellos mismos, que siempre digo lo mismo, lo más importante es mantener su personalidad y sus pensamientos y sus ideales y ser ellos mismos y que se tiren a la pileta, que rompan ese miedo de la primera vez y que vayan, que pierdan como tienen que perder, que se traben como se tengan que trabar, pero que sean constantes y que se animen. Alguien que también formó parte de tu carrera y sin duda fue Nicki Nicole, ¿cómo la defines a ella? Aunque ya no están juntos, ¿qué palabras tienes para ella? Es una artista muy respetada y muy talentosa y creo que en lo que ella hace y en su género y en su música siempre le va a ir muy bien por la fuerza que tiene y por cómo representa también al grupo de las mujeres y cómo las mujeres sienten también esa imagen como representante de todo su movimiento, entonces nada, siempre mucho respeto y mucha admiración por el talento indiscutible que tiene. Ya casi tenemos que terminar, pero ¿te gustaría colaborar con alguien mexicano que sin duda está dando de qué hablar, Peso Pluma? Peso Pluma lo descubrí hace muy poco, estoy empezando a adentrarme de a poquito, muy de a poquito en toda esta movida de nueva barra vieja, porque también siento que es música que hace mucho está el regional mexicano y los corridos y todo eso me gusta mucho, también estuve escuchando mucho la cumbia que hay en Monterrey, me gusta mucho Santa Fe Clan, obviamente mi pana alemán de Ciudad de México siempre sigue siendo mi favorito ahí, también tengo una relación con él que hace que su música me guste también y que él me cae muy piola, pero sin duda México es un país que no para de sacar talentos todo el tiempo, no sé cómo hacen para sacar tantos artistas todo el tiempo ahí, acá de allá de Monterrey, de Ciudad de México, de todos lados, así que ahí vamos a estar presentes en México siempre que nos conecta la cultura del hip hop, que allá la tienen hace mucho bien inculcada y bien representada. Bueno, ya por último, algo más que quieras decirle a toda la gente de Estados Unidos que esté al pendiente de esta colaboración de Trueno con Amazon Music. Primero que nada, un shout out para todos mis latinos de Estados Unidos, de Atlanta y de todos Estados Unidos, y segundo a toda la gente que le interese un poco el hip hop, que se quiera informar un poquito más sobre el hip hop latinoamericano, sobre la parte latina también de esta comunidad, adelante a ver lo que va a salir ahí con Amazon, y muchas gracias por el tiempo, un abrazo. Gracias a ti, un honor platicar contigo, un abrazo.